hola amigos vamos a cambiar el aceite de esta moto miren como se cambia el aceite le quitan el carnillo este y sale a ver quítelo ¿cuál es? ¿tú sabes cuál es? ahí se me empezó a ver déjalo aflojo y te lo quitas porque está chiquito no tiene mucha fuerza pero déjalo aflojo ahí está ya para otro lado dale 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 lo vas a quitar pero no lo sueltes de la mano para que no se caiga dale ahí está listo ni modo como todo mecánico te tienes que ensuciar bueno pero no te agarres la ropa déjate traigo un trapo espérame tantito estamos manchando sangre rápido papá estamos manchando sangre es aceite antes de que te vea tu mamá es tu primer cambio de aceite ¿cuántos años tienes? cuatro no te agarres la ropa sé que límpiate bien la mano rápido porque viene tu mamá ¿no viene mi mamá? sí ¿me puede regañar? no no ya no pasó nada verdad ya está el piso déjale limpio el piso el azulejo se va a ensuciar el azulejo ¿cuál? el vitro piso vamos a dejar que escurra ahorita la vas a volver a poner pero hay que limpiarlo si 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 vamos a dejarla cañita ahí después lo ponemos el tornillo si 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 ahí sigue cayendo mira mi rosa 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 amigo Didier hijo y amigo ajá voltea para acá ¿qué les quieres decir a los amigos? que se suscriban ¿a dónde? al canal y dejen su like así con la manita así ¿cómo es? ¿ya papá? si ay ¿a dónde vas? yo lo pongo y tú lo aprietas ¿sí? estamos cayendo listo apriétalo para allá ¿para dónde para allá? ándale así listo déjalo apriétalo listo 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 mira por aquí se le echa el aceite aguas con esto aguas con esto aquí vamos a abrir pero yo se lo voy a echar papá sí ay oso ¿es este? es este es este agarra el celular un poquito y ahorita agárralo hacia abajo ahorita te lo voy a echar ahí está vamos a abrirlo si ahorita me lo veo aquí se me hace que yo lo voy a echar porque se batalla pero aquí graba graba acá de este lado mira aquí ¿cómo? ¿cómo lo voy a echar? así mero a ver si puedo ¿le voy yo pa? ahí está no es que está bien difícil hijo porque lo tiras todo no no graba bien graba bien ahí 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 mero ¿ahí? no se ve ahí está ¿se está tirando de acá? ¿sos? sí ¿se va a tirar de acá? sí hijo mira le van a quitar esta mira le van a quitar este clave ya se tiró ya se tiró por estar viendo acá el celular ¿eh? ya tiré ¿por qué? por ver la grabación tiró así poco poquito poquito así ándale poquito aquí se van a subir y van a poner el pie papá ¿dónde me voy a ir yo? espera mi hijo espera mi hijo estoy haciendo un video aquí espera mi hijo mi mamá va a ir yo me voy a ir aquí mi mamá va a ir aquí y y tú vas a ir aquí sí ahora ¿yo lo he hecho? ¿eh? ya quedó ahora sí diles así diles este fue el cambio de aceite amigos este fue el cambio de aceite diles este fue el cambio de aceite ¿de? de la moto saludos saludos mira va ok